Ay, dímelo, si a mí no hay que ir Ay, dímelo, aunque no hay nada, 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 nada Ay, dímelo, que yo tengo para ti Papá, cómprame la ropa para que pueda bailar solo para ti Papá, cómprame la ropa para que pueda bailar solo para ti Papá, cómprame la ropa para que pueda bailar solo para ti Papá, cómprame la ropa para que pueda bailar solo para ti Papá, cómprame la ropa para que pueda bailar solo para ti